¿Cómo ha sido la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad? En donde tuvimos muy poca concurrencia fue en el barrio San Gabriel, que se ve que es un barrio nuevo y ahí fue muy poquita gente, pero en el resto de los centros barrios impecable. y tuvimos una totalidad más o menos de 500 pesquisados hasta ahora y un 20% tiene diabetes, valores altos, y la gente no tiene ni idea porque nos preguntan, ¿y cómo? Yo no sabía, bueno, ahora controlarse porque es esencial. María, ya que estás en la parte de la ortopedia, comentamos muy la actividad Bueno, en la parte de la ortopedia nosotros tenemos camas, sillas de ruedas, andadores, muletas, sillas water, colchón antiéscara, bueno, eso todo se presta a la sociedad sin ningún abono, es totalmente gratuito el servicio. ¿Cómo está el tema del trastorno? Como siempre cuesta, cuesta, cuesta que la gente sea responsable sea responsable en entregar, ¿sabés? Pedimos, nosotros pedimos que por favor, todo aquel que tenga cosas de ortopedia del Club de Leones, que por favor nos haga llegar, ¿está? Y para acceder, porque ustedes preguntan a los medios de comunicación, bueno, ¿cómo hacen para acceder, para conseguir? Bueno, hacen una carta al Club de Leones, la dejan acá en Cluta Cuarembó, que nosotros los martes nos reunimos acá, todos los martes, y si no, cualquier cosa, les dejo mi número de celular, que es 098-463-155, y ahí se comunican conmigo, y habiendo disponible no hay ningún problema. Ahora en el momento no tengo absolutamente nada en stock, está todo, todo prestado, y no es poca cosa lo que tenemos, y es bastante. También detallamos, también aclaramos, de que muchas veces personas que reciben en préstamo, cuando nos devuelven eso, nos hacen donaciones de cosas, o sea que también aceptamos donaciones de artículos ortopédicos. Todo sirve, un bastoncito, un colchón, un almohadón, todo es bienvenido. Todo es bienvenido. ¡Gracias!